¡Bienvenido a No volverás! ¿Soy el primero? Acabamos de abrir. ¿Dónde le apetece sentarse? ¿Al lado de la ventana o al lado de la puerta del lavabo, donde el olor es insoportable? ¿Perdón? ¿Al lado de la ventana o al lado del lavabo? ¿Dónde el olor es insoportable? Pues en la ventana, claro. Tenga la bondad de acompañarme. Tome asiento, si es tan amable. Oiga, le he dicho al lado de la ventana. Hay mesas libres. Es que no podemos usarlas. Todavía no están listas. Rechinan demasiado y las sillas están duras. Yo no veo que tengan nada de malo. No se preocupe. Ya verá que lo atenderemos tan bien que la mesa es lo de menos. Espero que así sea. En un momento viene mi compañero a tomarle nota. Buenas tardes, señor. Esta tarde será su camarero. Gracias. Pues... pediré... Una sopa del día y un pollo con champiñones. Uy, no nos queda pollo. No hay pollo. Vale, pues... Pues entonces lo caminaré por tendera con setas. Tampoco nos queda. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Y unos langostinos? No, se nos ha acabado. Dime qué hay y acabaremos antes. Puedo traerle una sopa y unos huevos fritos, si quieres. ¿Huevos fritos? En un restaurante de tanta categoría. Bueno, vale, pero... porque tengo mucha hambre, ¿eh? De acuerdo. En serio, ahora le traigo su plato. El tío se haga sin pedirme la bebida ni nada. Es que... yo flipo. Tío, pero esto está frío y encima sabe fatal. Señor, mejor que eso no lo diga, chef. Puede llegar a ser muy temperamental cuando se trata de su comida. No me importa que me diga. Esto es el colmo. O sea, me sentáis en el peor sitio del restaurante y encima no hay la comida que quiero. Y me traes una sopa que está fría y asquerosa. ¿Quién es el imbécil que se atreve a criticar mi sopa? Voy a cortarte en pedacitos y servirte como plato principal. Se llamará Guisao de Ignorante. A ver si así te quejas. Ves como una cabra. Yo me voy. Hasta luego. No deje de visitarnos en No Volverás.